Atención amigos, porque después de que la Corte Suprema de Justicia haya dictado medidas de aseguramiento, es decir, para casa, de Álvaro Uribe Vélez, tenemos las primeras declaraciones y me parece importante conocerlas. Hola amigas, ¿cómo están? En este momento estoy escondida porque tengo muchísimo miedo. Amigas, yo sé que ustedes me aman y son súper fanáticas mías y esperan lo mejor de mi día a día como empresaria, como figura pública. Y es que la acabo de embarrar porque yo soy un ser humano y los seres humanos también cometemos errores, amigas. Yo esto lo voy a pagar, amigas. O sea, lo juro que yo esto lo voy a pagar, amigas, porque yo voy a remediar mis errores, amigas. Y espero que estén bien, amigas. Espero contarles todo. Después de las declaraciones del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, vamos a comentar real un de los hechos y ya fuera de broma. Básicamente con esta decisión en la Corte nos ayuda realmente a creer que todavía se tienen garantías dentro de la democracia, dentro del Estado Social de Derecho. Creo que hay que respetar las instituciones y las decisiones que se tomen porque es fundamental para la democracia. No importa qué tan poderoso sea ese sujeto o esa persona, no está por encima de la ley. Pero para los que todavía no saben qué onda con todo este pedo, les voy a explicar rápidamente. Resulta que por allá, para el año 2012, Uribe y sus abogados deciden ponerle una denuncia penal al senador Iván Cepeda porque supuestamente Iván Cepeda estaba recorriéndose las cárceles del país buscando testigos para poder hundir a Uribe y resultó que después la Corte Suprema falló a favor de Iván Cepeda, es decir, no pasó nada con Iván Cepeda, no tenía la culpa, no era cierto lo que estaban diciendo. Sin embargo, compulsó copias en contra del expresidente Uribe, es decir, que Uribe se le voltó la torta y terminó siendo investigado él. Esta gente se la pasó diciendo que Cepeda quería manipular testigos y son ellos los que, según el senador Cepeda, han llevado 22 paramilitares a declarar ante la Corte. Ni siquiera Cepeda ha llevado un solo paramilitar, lo ha llevado Uribe y sus abogados. Además, tampoco se puede decir que la Corte haya tomado una decisión parcializada porque la Corte lleva años estudiando este caso y tiene el suficiente material probatorio para dictaminar la orden de detención de este hombre. Y además que también nos da unas clases de la existencia constitucional de la justicia. Pero, evidentemente, como ya lo sabíamos, salió la barra brava del uribismo para empezar a decir señalamientos, para empezar a hacer cosas absurdas. Así que la primera persona que salió fue Paloma Valencia y, por supuesto, que la tenemos en exclusiva en este bello canal. No, pero fuera de broma, Paloma se escribió por Twitter y dijo Presidente Uribe, usted es el símbolo de la lucha contra la injusticia, contra los violentos, contra esa izquierda destructiva. Aquí el centro democrático firme con su lucha. Hashtag Uribismo presente. Cada el tema es el siguiente. Para que tú que estás en tu casita te prepares. Lo que va a pasar es que ellos van a empezar a poner este debate jurídico, jurídico, que escúchese bien, jurídico, en un debate político como si realmente primero la Corte estuviera permeada de surtos izquierdistas castrochavistas, lo cual no es cierto. Lo segundo que va a pasar es que le van a echar toda la culpa a la izquierda y no van a tener los pantalones de asumir un debate como se debe dar un debate. El debate no es que sean uribistas, el debate no es que sean de derecha. El debate es que este señor está siendo investigado por un delito, que es presunta manipulación de testigos. El tipo, básicamente, estaba cometiendo un delito. Pero no se puede juzgar como un criminal normal por la justicia ordinaria, sino que lo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia porque es senador. Y a pesar de que hay quienes creen que si renuncia el tipo ya no le va a pasar nada y la Corte va a decir, ay, sí, tal luego. Pues no, eso no pasa porque resulta que el delito que él cometió lo hizo dentro del marco como senador, así que lo va a seguir investigando la Corte Suprema de Justicia. Y no importa cuántas tendencias en Twitter armen y no importa cuántas masas manejen, lo importante es que este señor va a tener que ir a juicio sí o sí. Así que dejen de comer el cuento de que esto es algo de la izquierda porque no es así. El tipo que cometió un delito lo tiene que pagar. Si es culpable, lo tiene que pagar. Si es culpable, pues tiene que ir a juicio y que le diga a la Corte, ajá, pues no, mira, te damos 30 años. Dejen de dar esos pajazos mentales de que esto es un tema político a Natalia Bedoya, a Catalina Suárez, a Miguel Polo y toda esa gente que se dedica a decir estupideces en Twitter y en la vida pública como si realmente fuese en argumentos de peso. No sean ridículos. Esto es un tema jurídico, no es un tema ideológico. Y sobre todo es un tema de reivindicación con las víctimas. Yo no puedo ser hipócrita y venir a decir, ay, no, a mí no me da felicidad. A mí me da absoluta felicidad porque es que Uribe, su gobierno, su gabinete y toda la gente que lo rodea siempre está permeado de alguna cosa. Ya sea paramilitarismo, ya sea narcotráfico, ya sea masacres. Y a nosotros y al país no se le olvida jamás, pero jamás, los falsos positivos de su gobierno, la seguridad democrática, las madres de Soacha que han tenido que reivindicar los derechos de sus hijos desaparecidos en su gobierno. Sacre del aro que pasó en la gobernación de Antioquia mientras usted era gobernador de Antioquia. A nosotros no se nos olvida la ley 100, a nosotros no se nos olvidan los paramilitares que lo han acusado a usted de crear un grupo paramilitar, su hermano que creó un grupo paramilitar, su familiar Mario Uribe que fue condenado, el primer presidente del Senado condenado por parapolítica. A nosotros no se nos olvida que en algún momento del auge del narcotráfico que a usted tanto lo vinculen, el paramilitarismo puso el 35% del Congreso. Esto no es algo político, esto es porque se han cometido cosas que todavía el país no sabe. Y esto es una pequeña esperanza de lo que esperamos usted algún día pague. Por lo pronto... ¡Oye! Te hablo desde la prisión.